Buenas tardes, yo creo que es tarde ya. Estamos ingresando acá al barco que dices Senior John Junior March, así se llama el barco. En la mañana temprano, el primer viaje que hice era más este, o sea, ya personas de visita que también tuvo a ver guía turístico, si algunos un grupo he visto. Ahora ya hay militares en el barco, estoy viendo militares, sí, con sus uniformes, fireworks, todo eso lo estamos viendo en este segundo viaje que me voy para Estaten Island. Estoy, voy y vengo, voy y vengo, sí, eso es lo que voy a hacer hoy día, estoy en la ferry todo el día, voy a estar acá, así es, Mónica, estará hoy domingo acá en la ferry, voy y vengo en esa, acá, no les miento, acá hay muchos uniformados, acá también, así es. Estamos entrando y también todos se han puesto un polo negro, no rojo ni blanco, sino todo es negro, así está Estados Unidos. Es la realidad, tenemos que hablar, no tenemos que fingir que estamos felices. Está la gente, está todo calvo, enfermo en las calles, los médicos no curan bien, todo es un desastre, las escuelas, parece que un traficante de niños, no lo sé, y los han intimidado a los estudiantes y tienen que defenderse con armas, a veces hasta matar y haciéndose encarcelar, esas cosas están pasando y entonces por eso mismo, de alguna manera hay que hablar, porque no podemos callarnos ante la injusticia, que también yo estoy viviendo. Bueno, así es, mira cómo verán, el barco está lleno, el barco que va a Staten Island, New York. Así, estamos cruzando de un lado a otro lado, este barco es gratis, por si acaso. Funciona a las 24 horas del día, de lunes a domingo, todos los días, no para de funcionar. Así es, eso es lo que quería comunicarlos a todos ustedes, Mónica, desde acá. Así que hoy me voy a quedar haciéndolo, mostrándolos cada vuelta que vamos a hacer. Estamos en el mismo barco, estoy regresando, no pensé que iban a cambiar de barco, pero estamos regresando en el mismo, hoy sí, hoy estamos domingo 29. Hasta otro, hasta otro video.